Amigos de Decasilos, saludándolos con el gusto de siempre y el día de hoy saludándolos desde una cabina de transmisiones improvisada. Estamos en un vehículo de Decasilos transmitiendo desde la ciudad de Ébano, en el norte de Veracruz. Estamos transmitiendo, venimos de un recorrido en campo, viendo siembras en esta zona. Estamos por empezar cosechas en esta parte de la República Mexicana, al norte de Veracruz, sur de Tamaulipas. Y muy complacidos por este recorrido que estamos haciendo en esta zona, ya que los rendimientos que estamos teniendo con nuestros materiales, pues están dejando muy satisfechos a nuestros amigos ganaderos. Y en esta ocasión vamos a platicar con ustedes, queremos platicar con ustedes sobre un tema que ha estado en las últimas semanas. Hemos estado comentando con respecto al cómo los precios del grano de maíz, a cómo el precio de los insumos para hacer agricultura se han ido para arriba. Y pues, como siempre, mi querido compañero y amigo Francisco Pérez nos va a acompañar en esta ocasión. Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, amigos. Pues aquí un poco divertido con esa improvisación, con esa cabina y la cosa de sacar la chamba adelante, ¿no? Así es, Francisco. Como comentaba, estamos haciendo un recorrido de campo, visitando a los amigos ganaderos de aquí, de esta zona del país. Y en donde, pues, estamos viendo que nuestros materiales se están comportando de muy buena manera. Estamos obteniendo muy buenos rendimientos, tanto en grano como en maíz, como para silo. Y pues eso nos da mucha satisfacción. Seguimos empujando para un mayor beneficio en las empresas ganaderas como proyecto de casilos. Y eso nos da muchísima satisfacción, de veras, el andar aquí un poquito tarde, como les comentaba. Estamos en la ciudad de Ébano. Aquí, este, en la parte pegada al Golfo de México. Y pues aquí estamos, mi estimado Francisco. La verdad que una zona muy, una ganadería muy, muy pujante, muy, este, de muchos compañeros ganaderos ahí todo el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas. Una ganadería un tanto cuanto más orientada hacia carne, porque ya tiene un mercado, un mercado ahí natural, que es la frontera con Estados Unidos, el norte de México. Y este, y pues sí, ganadería que se defiende bastante bien, bastante bien de, 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 en el mercado. No están exentos, por supuesto, de, pues, de los riesgos y de la, de los vaidenes que, que, pues, nos azotan a, a toda la ganadería, pues, Latinoamérica, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Pero, eh, muy bien por ellos, este, me ha tocado también andar ahí con los compañeros, este, y sí, se, 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 se disfrutan andando por allá entre tanto ganado. Muy buenos cortes. Razas cárnicas que, que, que dan muy buenos cortes. Y, la, la, la manera, la calidad, la calidez con la que te reciben en los ranchos, pues, definitivamente no, no da lugar a dudas de que los cortes están muy bien, Francisco, por acá. Y, como bien dices, no estamos exentos y, pues, no estamos exentos de los vaivenes de los precios, tanto del grano como de los insumos para la agricultura. Sabemos que, eh, el incremento de los precios en los fertilizantes no es inherente únicamente a México. Esto está pegando a nivel global y eso está haciendo que los costos de producción se vayan para arriba, Francisco. Estábamos sacando ahorita en unos ranchos que visitamos, estamos entre setenta y cinco y ochenta centavos el kilo ya de ensilado. No, ya no son aquellos precios que traíamos de cuarenta y cinco, cincuenta centavos. Entonces, sin embargo, sin embargo, a como se ha ido para arriba los demás insumos para la alimentación del ganado, tanto el ensilado de maíz como el grano que podamos producir en nuestras empresas ganaderas sigue siendo muy rentable, Francisco. Y precisamente es el tema de hoy que vamos a abordar con los costos de producción que podemos tener para el grano de maíz, pero que definitivamente con respecto a lo que está sucediendo en las empresas que se dedican a vender grano, pues aún estamos con un excelente margen de diferencia produciendo el grano y el ensilado de maíz en el mismo rancho. Y aprovecho, Francisco, a saludar al señor Ángel Cortés Zambrano. Nos dice que también nos está viendo. Señor Cortés Zambrano, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y pues, Francisco, para que no se nos haga a nosotros más noche, porque tenemos todavía ciertos... Le demos a... Sí, Ricardo. Bueno, de manera de introducción, hemos dedicado muchísimas horas, muchísimos programas al uso del ensilado de maíz en la alimentación. Sin embargo, datos propios de Decasilo y relativamente muy, muy recientes que ya en su momento compartiremos, nos estamos dando cuenta que todavía el productor, nuestros amigos de trópico y de zonas altas, pues todavía se recurre en mayor medida, si tú quieres, pero todavía es ocurrido el alimento balanceado comercial, el que compras ahí en el distribuidor, en las veterinarias, o una revoltura que tú compras los ingredientes, entre ellos el maíz, haces tu mezcla ahí y apoyas a cierto tipo de animales con ese alimento balanceado, con ese concentrado, como le llaman en Centroamérica. Entonces, sí es una necesidad recurrir a ese alimento balanceado, porque, como lo vamos a ver más adelante, nos hemos preocupado por el mejoramiento genético, por ciertos manejos de hacer en el rancho, y obviamente esas mejorías, esas mejoras, tenemos que irlas acompañando con alimentación. Entonces, nuestra base sigue siendo el potrero, nuestro segundo piso es el encilado de maíz, y ya en determinadas situaciones, pues el uso del alimento balanceado o del maíz molido, pues está bien justificado. Ante estos vaivenes, como tú bien decías, bueno, pues quisimos presentar, o vamos a presentarle a nuestros amigos, pues un pequeño análisis, ¿no?, de cómo, dónde utilizarlo, algo de costeo, algo de nutrientes, como es nuestra costumbre, Ricardo, ¿no?, presentar la mayor información posible de calidad para que nuestros compañeros ganaderos estén, pues bien informados y puedan tomar mejores decisiones, ¿no?, este, basado en esa cultura del número, ¿no?, de, 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 ya muchos amigos ya conocen el tema proteína, energía, etcétera, etcétera. Entonces, si me permite, Ricardo, amigos, este, vamos a empezar a, a compartirla. Y sobre todo, sobre todo lo que comentas, Francisco, estas decisiones nos va a llevar a unos mejores números en nuestra empresa ganadera. Si estoy comprando el grano, puedo producirlo con un 35, 40 o quizá hasta más porcentaje menor al yo producirlo en el rancho en vez de comprarlo. Y es precisamente, amigos ganaderos, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y como siempre, invitándolos a que cualquier duda que tengan, por favor, háganosla llegar por medio de la página oficial de Decasilos, para que podamos estar interactuando con ustedes, con Francisco y un servidor, para que veamos lo que realmente podemos de mejorar nuestros costos de producción en nuestras empresas ganaderas. Adelante, mi estimado. Correcto. Saludos también, este, si quieren mandarles saludos por ahí a la, a la raza, igual aquí los, los aprovechamos para, para saludarlos. Bueno. Por cierto, Francisco, perdón, por cierto, saludos a nuestro compañero de Costa Rica. El día de hoy nos estaba hablando que están por ahí empujando muy fuerte en Costa Rica y ya vamos hacia Panamá, por lo que, pues, saludos a los compañeros de Centroamérica y a todos los compañeros de México que no se rajan y siguen en el campo. Sí, yo tengo un pendiente ahí con el compañero Ángel, este, me habló, creo que hoy en la mañana, hay un ganadero muy interesado en, este, ya empezar a utilizar el ensilado en desarrollo de becerros, desarrollo y finalización. Entonces, seguramente mañana vamos a estar ya ahí poniéndonos de, de acuerdo y apoyando esa, esa, esa inquietud allá de nuestros amigos de Costa Rica. Entonces, saludos a, a todos los compañeros. Bueno, el objetivo de hoy, les decía, eh, vamos a evaluar estos costos de, de las dietas, porque no solo basta hablar, basta hablar, este, de, de, de cuánto me cuesta producir un kilo de, de, de maíz grano, que sí, obviamente, pues, esa parte, este, eh, eh, nuestro amigo Ricardo Emilio nos va a dar un panorama de, de cómo producirlo, pero también de ver dónde lo vamos a utilizar y cómo se ve ya, eh, eh, revuelto con, con, con otros ingredientes u otro ingrediente, ¿no? Ya cómo podemos diseñar un concentrado, un alimento balanceado a partir de esa materia prima, eh, 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 súper básica que es el, el, el maíz, ¿no? Y, pues, recordemos, la, la humanidad se ha, se ha desarrollado mucho con, con este cereal. Vamos a echar algo de historia, este, Ricardo, eh, si me permiten, aquí está, algo de historia, que es cómo se han comportado los precios de, 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 de los granos, eh, eh, si uno empieza a revisar, por ejemplo, la, 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 el, la figura de la izquierda, pues, estamos analizando desde enero de 1981, imagínate, hasta, eh, este piquito que está por acá, es del día de hoy, no aparece la fecha aquí, este, aparece 2017, pero es exactamente hoy, a las ocho de la mañana, ocho, nueve de la mañana. Vean cómo, eh, eh, se han ido disparando los precios, aquí tenemos la primera gran alza, que nos, nos dio el primer susto, en, allá por el 2005, este primer pico fue donde, donde ya, eh, empezó a cambiar toda la industria del alimento balanceado, de los granos, ahí empezó el, 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 la vorágine. Si ven, había estado muy estable durante muchos años atrás, y ahora, bueno, pues, estamos más o menos, eh, eh, medio cayendo este pico que se acaba de presentar, pero los futuros no son nada halagadores. Esto es en caso de maíz y otros cereales, eh, pero el caso de la soya, que también es, eh, dentro de la alimentación animal, la pasta de soya, o sea, aquel subproducto de, 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 del frijol soya, después de que se le, se le sacó el aceite, para, pues, para otros usos, este, el subproducto que queda, pues, es la famosa pasta de soya, o torta de soya, le conocen en otros lugares. Vean cómo también, pues, ha tenido sus, sus, sus altibajos, pero, sobre todo, en, 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 en el último, los últimos cuatro, seis meses, pues, si ha estado bastante, eh, 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 a la alza este muy buen ingrediente, hay que decirlo, muy, muy buen ingrediente, pues, eh, cada vez nos las ponen más, más complicada, ¿no? Eh, eh, recuerdo todavía hace seis, ocho meses, diez meses, tal vez, pues, estábamos hablando de precios de alrededor de siete, siete, cincuenta, ocho pesos mexicanos, el, el kilo de, de, de pasta de soya, y ahorita estamos hablando desde doce, dependiendo de las zonas, doce, catorce, dieciséis pesos, de, muy caro. Ahora, Ricardo. Y lo mismo con el maíz, Francisco, que es otro ingrediente que utilizamos, eh, en un alto porcentaje en nuestras dietas, lo mismo el maíz, el maíz estaba hace seis meses, estaba el maíz alrededor de cinco, diez, y ahorita está yéndose a siete cuarenta, siete ochenta, es donde en, en la banda que se ha, se ha mantenido, y lo que pensamos que podría ser, eh, un corto, un lapso de tiempo muy corto, pues, no es así, está, sigue estando a la alza, eh, siete cuarenta, siete ochenta, dependiendo de, de donde lo estemos adquiriendo, pero sigue estando el grano a la alza, Francisco, y eso definitivamente nos aumenta nuestros costos de producción. Todo, la, la, los que todavía tenemos, o se tiene la necesidad de dar algún derivado, un alimento balanceado, o una mezcla que uno haga, o de plano solamente, eh, hay personas que acostumbran solo a dar el, el maíz molido como tal, pues, eh, el impacto ese, eh, 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 no, no hay para dónde hacerse, pues, es inevitable. Ahora, Ricardo, mira, lo que tú decías, los costos, eh, todavía hace un año hablábamos de costos de producción de alrededor de cincuenta centavos, el, el kilo de silo, cincuenta centavos de peso mexicano, pues, eh, eh, y ahora se está hablando ya de setentas, alrededor de setenta centavos, ochentas, eh, eh, pues, es una realidad que ya nos alcanzó, eh, aparte de, de precios de combustibles, etcétera, pues, el tema de fertilizantes es, eh, eh, la verdad que, pues, alarmante, impactante, si ven ustedes aquí en esta figura de, de, de abajo a la derecha, podemos ver, por ejemplo, cómo se comportó el tema del nitrógeno, la urea durante el año dos mil diecinueve, es la línea moradita, muy estable, sus altibajos, pues, normales, como cualquier producto globalizado, dos mil veinte, todavía un poco más, eh, eh, relativamente un poco barato el, 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 el precio comparado con el dos mil diecinueve, pero la línea roja ya es el dos mil veintiuno, este, Ricardo, vean cómo, pues, es un avión que se va elevando, ¿no? Y sobre octubre, noviembre, vean, el, la, la alzada que está llevando, y esto está actualizado hasta el quince de octubre de, de, de este año, o sea, prácticamente hace dos semanas, tres semanas está actualizado, y, pues, la, la tendencia es francamente, eh, 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 hacia arriba, ¿no? Vertical, completamente la, la escalada de precios, y, eh, perdón. Está de mello, dijeran los niños, ¿no? Está de miedo. Sí, 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 se ha ido, eh, estratoféricamente para arriba, Francisco, y como decíamos, esto no es inherente a México, no es inherente a ciertos países, es a nivel global. La verdad que ahí sí, este, yo le recomiendo porque hemos escuchado nuestros compañeros ganaderos que a veces, pues, no estamos tan, tan metidos en las noticias de esto, como que nuestro proveedor ahí del pueblo, o del municipio cercano, pues, como que, que le está subiendo porque él quiere subirle, ¿no? La verdad que, que ténganle paciencia y un poco de comprensión a, a estos proveedores, porque ellos solamente trasladan el precio de, que viene, no, no de México, sino del extranjero en general. Y hay una cosa, Francisco, y hay una cosa, y sí quiero hacer énfasis en esto, de verdad, amigos ganaderos, veamos con quién compramos nuestros productos, porque, por ejemplo, empresas debidamente reconocidas, que no quiero dar, no, bueno, sí lo voy a dar, Ferco, por ejemplo, FIPA, son empresas con renombre, y estoy hablando de México, una disculpa para los demás países que nos estén viendo, pero estoy hablando de empresas con el debido reconocimiento por la calidad de sus productos, Francisco. Y, por ejemplo, estábamos hablando que la tonelada de urea ya estaba en los dieciocho mil doscientos pesos en estas empresas reconocidas. Entonces, si a mí me ofrecen una urea, la tonelada, donde sé que en una empresa reconocida está en dieciocho mil pesos, y me ofrecen una urea de doce mil pesos, ¿no habrá gato encerrado? ¿Será de la misma calidad? Entonces, tenemos que fijarnos en eso, amigos ganaderos. ¿Con quién compramos nuestros insumos? Porque este incremento en el precio de los fertilizantes es a nivel global. Entonces, ¿por qué una empresa tendría que dar con un treinta, treinta y cinco por ciento más abajo? La invitación es, y se los digo, no vamos a mencionar otras empresas, pero, bueno, fijémonos, porque hay veces que hay productos que no responden como deberían de responder, y sale como decimos coloquialmente, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿sí? Nos dieron gato por liebre. Exacto, y vamos a aprovechar, Francisco, muchísimas gracias por seguirnos al señor Jason Guerra desde Panamá. Esperamos muy pronto estar por ahí con ustedes, llamar de fondo, señor Guerra. Saludos desde Chiapas, nos saluda Martín Gutiérrez, Wenceslao Caballero, desde Honduras, claro que sí, más capacitaciones, esperamos si el de arriba nos lo permite estar transmitiendo y estar tocando temas que consideramos que pueden ser de beneficio para sus empresas ganaderas. Entonces, esperamos contar también con su presencia o de manera virtual y estar con ustedes. Saludos a la Noria en Berriozábal, Chiapas, claro que sí, muchísimo gusto. Saludos desde Colima a César Uribe y pues hay muchísimos desde el Estado de México a Jaerú, no, eso dice Rancho Potosí. De Mascalcingo. De Mascalcingo a Rancho Potosí hasta el del el punto más al sur de México a Tapachula, Chiapas, saludos por ahí, médico, muy buenas noches. Saludos. Y pues pasemos a la siguiente, Francisco. Está bien, bueno, entonces esto ya tenemos el antecedente, creo que ya tenemos la visión pues histórica del porqué lo que estamos viviendo actualmente, las condiciones o lo que ha desarrollado estas escaladas de precios. Bueno, pues nos llevaríamos horas tratando de explicar todo esto, pero bueno, la realidad es esta. Tenemos una escalada de precios. Sí o sí, nosotros tenemos que seguir produciendo esa carne, esa leche, los aumentos, la población lo está demandando. Entonces, ¿qué hacer? Ahí es donde debemos, Ricardo, llegar a una 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 reflexión, ¿no? Ante toda esta problemática, bueno, ¿qué debo reflexionar? O más o menos cómo cómo orientar esa esa reflexión ante ante la situación ahorita global. Bueno, partamos de una cosa o de un hecho que nos da esa ese empoderamiento, esa de esa valentía de decir, bueno, pues sí puedo hacer cosas que es tener tierra, este Ricardo. Una vez que todos los ganaderos, como lo hemos dicho, bien podemos dejar un rinconcito por ahí este para para hacer algo, ¿no? De 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 agricultura que que dicen que un buen ganadero debe ser un buen agricultor. Entonces, tenemos el bien más preciado para el medio agropecuario que es la tierra. A partir de ello ya podemos hacer los los otros negocios, ¿no? ¿Qué pasa? También tengo la necesidad porque es una necesidad por el cambio climático, por el mejoramiento genético que hemos hecho de nuestros animales, etcétera, porque cada vez hay menor superficie y a lo mejor tengo un poquito más de animales. Pues tengo la necesidad de alimentar mejor a esos animales, ¿no? Y definitivamente, Ricardo, hay que estar conscientes de que hay situaciones que no podemos controlar. Esa esa se salen completamente de nuestro control. Son situaciones muy complejas de las alzas, bajas de precio, la este las importaciones, etcétera, etcétera, son cosas que están muchas veces fuera de 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 nuestro control, del control del gobierno, del control de 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 muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Ante toda esta situación, ¿qué hacer? Bueno, necesitamos ir orientándonos hacia reducir esa dependencia de de importar y de importar no quiero decir necesariamente de comprar en otro país, de importar me refiero a todo lo que sea fuera del rancho, aunque sea en el en el en el pueblito ahí de diez minutos que tengo cerca, ahí yo ya estoy metiendo algo del exterior de 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 un proveedor, lo estoy metiendo al rancho y eso podemos llamarle una importación local, por así decirlo, ¿no? Entonces. Todo lo que se me cayó va a considerarse una importación, ¿no? Todo lo que no produzca yo en el rancho, pues va a ser una importación. Sí. Entonces necesito necesito reducir esa esa dependencia que tenemos de 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 meter cosas externas al rancho, reducirlas, minimizarlas y en algunos casos tal vez podamos hasta eliminar esa esa dependencia, pero por el momento vamos a hablar de reducir esa dependencia. Necesito también o tengo que orientarme a disminuir mis costos de alimentación. Ya lo hemos hablado muchísimo con el ensilado de maíz, ahora nos vamos a orientar a cómo subir ese ese aporte energético en en nuestras dietas o en la comida para nuestros animales, disminuyendo también mis costos de alimentación. Producir la mayor cantidad de alimento posible en mi rancho y regresamos a lo mismo es este bajar esa dependencia del del exterior y pues obvio si me preocupo en todos esta en estos rubros, en estas actividades, pues va a aumentar. Yo creo que por desenlace obligado, pues va a aumentar la 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 productividad del rancho, ¿no? A partir de que nosotros reflexionemos esto, pues debemos poner eh manos a la obra, ¿no? ¿Cómo lograr ese ese esa eficiencia del rancho? ¿Cómo lograr esa eficiencia del rancho? Bueno, primero recordemos que la mayoría de nuestras eh nuestros amigos ganaderos se desenvuelven en eh eh bajo una condición de pastoreo, o sea de trópico, mediana altura, pues eh andan animales pastoreando, debemos eh preocuparnos por mantener eh eh con buena fauna eh esos suelos, lombrices, escarabajo, etcétera, tener mis rotaciones de potrero, meter eh o preocuparme por eh meter pastos mejorados, de mejor digestibilidad, etcétera, etcétera. Entonces mi base van a ser los potreros. ¿Cómo lograr esa eficiencia en el rancho? Bueno, pues el manejo. Todos nos hemos preocupado en mayor o menor grado por por algún avance en la genética, un toro de mayor precio, un toro de de mayor calidad, la sanidad, por supuesto, el uso de registros, ir apuntando eh los litros de leche, los partos, los celos, etcétera. ¿Cómo mejorar la eficiencia del rancho, Ricardo? Bueno, pues ya hemos hablado infinidad de horas sobre el 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 ensilado de maíz y eh y hoy vamos a dedicarnos a ver cómo para mejorar esa eficiencia, pues cómo entra ahí al 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 quite el 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 maíz en grano, ¿no? Para elaborar esos famosos concentrados o alimentos balanceados hechos en nuestra en nuestro propio rancho, en la en la propia finca, ¿no? Entonces viene la pregunta del millón, ¿qué es el grano de maíz? Yo voy a dar, Ricardo, eh eh rapidito, este el perfil nutricional de ese grano de maíz, y ahora sí que te cedería cámaras y micrófonos para que nos expliques con tu con tu experiencia eh eh el 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 paquete tecnológico, el costo de producción de 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 este insumo, ¿no? Básicamente, pues el maíz anda alrededor de eh perdón aquí que hice alrededor de de un ochenta y seis de materia seca, todavía tiene un poquito humedad, alrededor del catorce, trece y algo, proteína cruda alrededor del ocho por ciento, más menos, eh y sus energías, pues eh digamos que es el el rey del de 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 los ingredientes para para aportar energía a nuestras dietas, ¿no? Una energía neta de ganancia de uno punto cinco o de lactancia de de dos punto un megacalorías es bastante bastante fuertito, por ejemplo, para compararlo con un alimento balanceado que lleva parte de maíz, pero lleva otros ingredientes de de menor de menor energía, por decir algo, un alimento balanceado económico se andaría moviendo alrededor de uno punto seis, uno casi uno punto siete megacalorías y el maíz está aportando dos punto uno, para que más o menos ranquemos o o o veamos qué tanto es esta energía del maíz, ¿no? La verdad es un muy buen aporte, es netamente almidón y bueno, es el digamos el 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 rey del de los cereales para hacer alimento balanceado. Ricardo, eh eh tú nos eh comentábamos hoy por la mañana eh eh ya el paquete tecnológico para producir granos. Te cedo cámaras y micrófonos, mi estimado. Sí, eh Francisco, hay que hay que hacer énfasis, eh este perfil nutricional que estás comentando es del grano. Solamente grano. Es del grano, no es eh del encilado, el encilado de maíz va lo único que va a coincidir eh es este eh la proteína cruda, pero de ahí todos los demás eh rangos se se mueven con respecto al encilado de maíz porque recordemos que en el encilado de maíz es también el forraje, ¿no? Entonces en dilución eso se va para abajo, la energía metabolizable, la de mantenimiento, la de lactancia, la de ganancia, es bajo de lo que es del grano. Entonces para que seamos claros este Francisco con nuestros amigos ganaderos. Y sí antes de pasar a a ver lo que es el paquete tecnológico de cuánto nos estaría saliendo ahorita producir el grano en nuestra finca eh saludamos a Daniel Briones desde Tlaxcala nos dice buenas pláticas, muchas gracias señor Briones, nos saludan desde Villahermosa, Tabasco, saludos desde Acambay, estado de México, muchas gracias, señor García, Víctor Martínez, desde el norte de Veracruz, nos dice como siempre nutrido aprendizaje, muchas gracias, Isaac Hernández, desde Ticimín, Yucatán, la bella tierra yucateca, la tierra del paisán y del venado, Jiménez Betos, saludos de Timilpan, estado de México, y desde Cintalapa, Chiapas, R. Damián, muchas gracias a todos por seguirnos, de veras que les agradecemos mucho el que esté con nosotros. Y pues sí, Francisco, ¿cuánto está el costo de producción? Lo que estábamos manejando antes de esta de este incremento de los insumos para la agricultura, pues estábamos manejando un costo de producción del grano de alrededor de dos pesos con ochenta centavos, era aproximadamente en lo que nos estábamos moviendo, las bandas del costo de producción por kilo de de grano de maíz. Sin embargo, hoy en día, lo que más nos ha impactado, pues es lo que incrementaron los precios, sobre todo en los fertilizantes. Podrán ustedes ver, amigos productores, que dice costo de producción, la semilla, porque estamos hablando que pueden ser de sesenta a setenta y cinco mil semillas por hectárea nuestra densidad de siembra para grano. En ensilado va a ser más elevada, pero para grano tenemos que reducir esta densidad de siembra y hablando de trópico y temporal estaríamos entre sesenta y setenta y cinco mil semillas por hectárea a la siembra. Entonces estaríamos hablando de una bolsa, bolsa y cuarto para poder sembrar una hectárea. La preparación de suelo, lo que conlleva quizá un barbecho y una rastra, o dos rastras, estaríamos hablando de alrededor de dos mil cuatrocientos pesos, pero quiero hacer énfasis en la fertilización. En esta fertilización estamos manejando ciento treinta y dos unidades de nitrógeno, no kilos de urea, setenta unidades de fósforo y ciento catorce unidades de potasio. Esta fertilización, para hacerles el ejemplo, está en base a una producción de grano de seis toneladas por hectárea. Esas son las unidades de los macronutrientes que necesita mi cultivo de maíz para poder darme un rendimiento aproximado de seis toneladas por hectárea. Si yo me ocupo de sacar seis toneladas por hectárea, estoy teniendo un costo de producción por kilo de cuatro pesos con cincuenta y cinco centavos. No estamos tomando en consideración los nutrientes que aporta el suelo. Por lo tanto, esas seis toneladas que le comentamos, es en base a nuestra fertilización. ¿El suelo va a aportar nutrientes? Claro que sí, va a aportar nutrientes. Y entonces, esa producción de seis mil kilos o de seis toneladas por hectárea, estaríamos incrementándola y por lo tanto, nuestro costo de producción por kilo se vendría abajo de cuatro cincuenta y cinco. Quizá estuviéramos rondando en los cuatro pesos en los tres ochenta, pero para no hacer números alegres, estamos manejando un rendimiento en base a la fertilización. Entonces, Francisco, este cuatro cincuenta y cinco lo podemos mejorar. Sí, sí lo podemos mejorar, pero tenemos que tomar en consideración que todas las labores culturales, que todas las recomendaciones que nuestro asesor técnico de Decasilos nos dé, las llevemos al pie de la letra. Y en un principio comentabas algo, los factores que no controlamos. El único factor que no controlamos es el clima, la lluvia. De ahí en fuera, ¿dónde voy a sembrar? ¿Cuándo voy a sembrar? ¿Cuántas semillas voy a depositar en el suelo? ¿Cómo voy a fertilizar? ¿Cómo voy a controlar maleza? ¿Cómo voy a controlar plagas? Etc, etc, etc. Eso depende de mí como agricultor. Y si yo hago lo mejor posible todas estas labores culturales y me aplico en darle de comer bien a mi planta de maíz, mi cultivo me lo va a regresar. El maíz es un cultivo tan noble que lo que le demos nos lo va a regresar al doble. Y sobre todo, Francisco, si tomas en consideración que por muy caro que me vaya produciendo un kilo de maíz que salga a 4.55 contra un 7.50, 7.70 que está en el mercado, estoy teniendo una reducción del costo de aproximadamente el 38 o 40 por ciento. Y a quien le cae mal que de cada 100 pesos me ahorre yo 40 pesos. Entonces... Y fíjate... Sí, adelante, Ricardo. Entonces, ¿es rentable producir mi grano en mi empresa ganadera? Claro que sí. Voy a tener mejores costos de producción. Mis costos de producción se van a ir a la baja. Y fíjate, Ricardo, qué bueno que aclaramos este tema con nuestros amigos. ¿Por qué? Pues una cosa es echar números alegres, como tú dices, y pues pintar un panorama muy halagador, muy de ensueño, muy color rosa. La verdad que aquí... Muy anasueño. Sí. Entonces, debemos aceptar la realidad que tenemos ahorita pues todo el mundo encima con esta cuestión de precios. Entonces, si de esta manera nosotros las proyecciones, las formulaciones que hicimos, como lo vamos a ver adelante, aún así juegan a favor de una mejor economía, de un ahorro para el ganadero, de un mejor alimentar a nuestro ganado, si nosotros, como bien decía hace unos segundos, hace unos momentos, nuestro amigo ganadero con nuestro compañero de casilos, asesor de casilos, hacen una buena mancuerna, se ponen las pilas, sacan un buen rendimiento, se van arriba de esas seis toneladas, etcétera, pues en la misma medida que nosotros hagamos un buen cultivo y saquemos mejor rendimiento, lo que vamos a ver ahorita a continuación, Ricardo, pues obviamente va a todavía mejorar muchísimo más. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos haciendo cuentas, por decirlo de alguna manera y decirlo suavecito, con todo en contra, ¿no? Y aún así, los escenarios son redituables, son rentables, entonces esto es lo mínimo, lo mínimo que podíamos esperar, ¿no Ricardo? De yo implementar mi propio, la cosecha de mi propio grano, la producción de mi propio grano. Lo menos que podemos esperar son los números que vamos a ver más adelante. Bueno. Sí, estamos hablando Francisco, que estamos comentando y como bien dices, no queremos hacer números alegres, no queremos hacer un panorama halagüeño de pi a pa, sino que tenemos que, no es nuestra intención dar expectativas que al rato no las alcanzamos y que esto nos va a traer en vez de ánimo y seguir con la actividad, pues nos va a bajar las pilas porque no saqué lo que dijeron que podía yo sacar. No, seis toneladas con este costo de producción son sumamente alcanzables y de ahí para arriba. Con las seis toneladas, como bien dices, con ese precio de cuatro cincuenta y cinco, estamos teniendo un impacto a la baja en nuestro costo de producción de la dieta del treinta y cinco al cuarenta por ciento. Claro, en el rubro de la inclusión del grano de maíz a nuestra dieta que puede ser un sesenta, setenta por ciento de la dieta que vamos a proveerle a nuestro ganado. Como ahorita lo vamos a ver, Ricardo, ¿cómo usar el grano de maíz? O sea, ¿cuáles son esas justificaciones? Sabemos que, bueno, nuestro buen potrero, nuestro buen ensilado de maíz y aparte siempre en los ranchos, en la mayoría de los ranchos está presente esa otra, ese otro dulcito que le damos a nuestros animales. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, cuando nosotros tengamos ya por efecto del mejoramiento genético que hemos hecho ahí por recomendación del compadre, de un creador, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo mejor haya que meterle un poquito más ya de energía a esa panza, donde ya el potrero nos queda de ver energía. El ensilado probablemente ya está topando sus consumos, ya no nos puede aportar más energía. Bueno, pues ahora viene el maíz molido revuelto con otro como alimento balanceado para terminar de dar ese brinco a vacas altas productoras para trópico. Sí, sí las hay de sus 24, 27 litros, por supuesto que las hay y ahí es donde entra el grano de maíz como componente de un alimentito balanceado. Repetimos, nuestra base potrero, nuestro segundo piso, el ensilado, y en el piquito de la pirámide, ese dulcito para terminar de llenar las expectativas de energía de este tipo de animales, Ricardo, de vacas relativamente. Así es. Y en todos nuestros animales, ¿no, Francisco? Quiero hacer el comentario de el comentario que nos hace llegar el médico Adolfo Aguirre Burguete. Saludos médico hasta Sintalapa, Chiapas. El médico nos comenta, pues, de pensar en utilizar otro tipo de fertilizantes. Y más que utilizar otro tipo de fertilizantes, recordemos que en nuestro suelo lo que necesita es materia orgánica y todos los macronutrientes que podemos aportarle a nuestro ser, a nuestro suelo con estar aportando el composteo de nuestro ganado. Tenemos esa gran riqueza en las heces de nuestro ganado, Francisco. Es cuestión de compostearla, es cuestión de que nos demos a la tarea de incorporar, incorporarla al área donde vamos a sembrar para que podamos tener todavía un ahorro o más bien un incremento de nuestros rendimientos al incorporar el abono, la materia orgánica por medio de los abonos que podemos compostear. Y esto definitivamente nos va a traer mucho más beneficio a tanto a la producción de ensilado y a la producción de nuestros potreros. Tenemos una gran riqueza, Francisco. Es correcto. Es el abono. Utilicémosla, porque eso nos va a traer a un mayor beneficio. Es cuestión de organizarse y probablemente que sea una actividad ya del rancho de cada 15 días, cada mes, juntar ese excremento ahí de los corrales, etcétera. Y bueno, pues irlo a regar, ¿no? Sí, definitivamente nos reta la situación a hacer cosas diferentes, ¿no? Si antes por X no lo hacíamos, pues ahora es momento. Y otra cosa, Francisco. Tenemos que alimentar a nuestro ganado, seguir alimentándolo. Definitivamente que sí, no lo vamos a dejar morir de hambre. Tenemos que ser más eficientes en nuestra producción de alimento en nuestra empresa ganadera. Sí. Entonces la invitación es. No porque el fertilizante edáfico se haya ido tan alto, no dejemos de hacer fertilizaciones edáficas, Francisco. Claro. Porque como comentaba, lo que yo le dé a mi cultivo, mi cultivo me lo va a regresar con creces. Entonces no lo veamos como un gasto, veámoslo como una inversión. Y esa inversión es una buena inversión haciendo una buena fertilización edáfica. Porque aún con el incremento de 50 centavos de kilo de ensilado producido, al día de hoy a estar en 80 centavos el kilo producido, recordemos que no nada más los fertilizantes se han ido a la alza, Francisco. Ya se fueron a la alza también los alimentos balanceados y el grano. Sigue siendo mucho más rentable el que produzcamos en nuestra empresa ganadera, el alimento para nuestro ganado. Pues es proporcional, Ricardo. Si antes hablábamos de que nosotros, bueno, hacer ensilado costaba así y el alimento así, pues ahora todo se ha movido a la alza y la proporción sigue siendo la misma, ¿no? Desgraciadamente sí, ya nominalmente lo vemos que antes eran 50 y ahora son 80, pero el alimento antes costaba 5.60 y ahorita está en 9 pesos, ¿no? El maíz antes costaba 4.50 y ahorita está casi en 8. Ya todo es proporcional y sigue siendo el costo por unidad de nutrientes, o sea, la proteína más barata y la energía más barata, pues proviene tanto del ensilado de maíz, si nosotros lo hacemos, como del maíz, si nosotros, maíz en grano, si nosotros lo producimos, ¿no? Entonces, para seguir avanzando, Ricardo, antes que nos coma el tiempo, porque... Hay una pregunta que sí quiero comentar, Francisco. Hay una pregunta. El señor Heráclito Montoya nos escribe desde Sinaloa y nos dice, buenas tardes, ¿tiene análisis para Sinaloa? Se me hace muy baja la producción para nuestro estado. Definitivamente, de acuerdo con usted, señor Montoya, estos rendimientos los estamos poniendo en una agricultura de temporal, en una agricultura en el sureste de México. Estas seis toneladas para Sinaloa definitivamente sería una producción bajísima. Ustedes están 12, 14 toneladas. Lógico es, también su costo de producción se va para arriba, pero es rentable lo que ustedes tienen en 12, 14 toneladas con respecto a la inversión. Tiene usted toda la razón, señor Montoya, para Sinaloa, estaríamos hablando de 12, 14 toneladas de producción por hectárea de grano. Adelante, Francisco, para ver dónde nos movemos en cada... Bueno, ¿dónde más utilizamos? Pues obviamente, cuando ordeñamos, nuestros amigos que tienen ordeñadora mecánica, o después de ordeñar, pues le dan ahí una ayudadita a la vaca, aquí entra ese grano de maíz, como lo vamos a ver más adelante. En ese famoso levante de becerros, o en esa fase de los primeros 60 días, donde a este bichito, pues hay que darle solamente leche, lo recomendable es solamente leche, y un iniciador becerro, un alimento de iniciador becerro, ahí entra ese grano de maíz producido en mi rancho. Cuando tenemos esos becerros propios del rancho, que yo me dedique a la actividad de comprar y vender, y que los desarrolle en pastoreo, pues puede ser la base, el pastoreo, su encilado de maíz, y la granola arriba del yogur, que puede ser un alimento balanceado, que ahorita vamos a ver más adelante también. Por supuesto, becerros estabulados, ahí entra el grano de maíz. Y el grano de maíz me da para la ganadería otro ingrediente adicional, Ricardo, que es el famoso rastrojo, ¿no? O sea, yo corto, me llevo el grano, y me va a quedar ahí en el barbecho, pues me va a quedar toda la planta ya seca del maíz, que yo bien la puedo cosechar, y vamos a ver qué usos tiene más adelante. Hablando de eso, Francisco, nos hacen una pregunta, hablando del rastrojo, y qué bueno que estamos ahorita y nos hacen esta pregunta. Nos dicen, Rancho La Candelaria, Carranza, nos dice, ¿se puede mezclar silo con rastrojo? Sí, sí se puede. Ahorita, al final, a nuestros amigos de La Candelaria, en dos diapositivas más, tocamos el tema por ahí. Entonces, les decía yo, ¿dónde entra el grano? En nuestras revolturas, que mira, Ricardo, hay que... De por sí ya tenemos un montón de inconvenientes, ¿no?, en la ganadería. Pues vamos a simplificar las cosas. Yo, para este tema, estamos poniendo dos simples ingredientes. Dos nada más. Yo sé que hay zonas donde pueden tener subproductos muy regionales. Por decir algo, ahora la zona acá de Campeche, Tabasco, donde se está promoviendo mucho el uso de la palma africana, la costa de Chiapas, con el famoso palmiste, o esta torta de su producto de la palma africana. Hay muchos productos regionales que bien pudiéramos estar mezclando. Aquí yo estoy haciendo la mezcla de 12 haces, ¿no?, por decirlo así, que es el maíz molido, el maíz grano molido y la pasta de soya. La pasta de soya con el maíz molido, obviamente, para costo de formulación, lo pusimos a $4.55, como ya lo vimos, y la pasta de soya a $12, ¿ya?, que es más o menos el promedio, $12 pesos mexicanos, el promedio de la zona o aquí en México, ¿no? Entonces, vean ustedes, yo con dos ingredientes nada más puedo elaborar un solo alimento que me va a funcionar tanto para este animalito, para los primeros 60 días de la vida de este animal, y después le puedo seguir dando ese mismo alimento, ya revuelto con alguna fibra, ya hemos platicado de eso, o para estas vacas que ya tienen un potencial genético de paratrópico, estamos hablando un poquito de producción de leche, ¿no?, ya vacas arriba de 20, 25 litros, ya necesitan su ayudadita con un balanceado. Vean, si yo revuelvo 67% de maíz molido y 33% de pasta de soya, ese alimento va a estar pasadito del 20% de proteína. Recordemos que los alimentos balanceados para inicio de cerro andan del 18 hacia arriba. Bueno, aquí yo ya tengo uno al 20, con una energía neta de ganancia de 1.46, es probable que los alimentos comerciales anden alrededor de 1.3, 1.35, por ahí. Yo revolviendo estos dos ingredientes nada más tengo un producto 20 de proteína y de muy buen desempeño energético porque, miren, 67% es maíz molido. Lo mejor de todo, ¿cuánto me cuesta a mí el costo de fórmula de esta revoltura? 67.33, me cuesta 7 pesos, 7 pesos mexicanos el kilo, es mi costo de fórmula. Si eso yo lo transformo comercialmente en un costal de 40 kilos, pues mi costal costaría 280 pesos. Si yo lo hago en mi rancho y lo embolso en 40 kilos, esos 40 kilos costarían 280 pesos. Pero ese mismo producto, un producto similar, si yo voy a comprarlo a la veterinaria o al distribuidor de alimentos balanceados, anda alrededor de 450 pesos mexicanos. Quiere decir que si a mí me sale mi costal en 280 y comercialmente anda en 450, pues yo tengo un ahorro de 38%, Ricardo. Si yo produzco mi propio maíz y nada más compro soya, hago mi revoltura, que yo ya tengo un ahorro del 38%. Eso vamos a traducirlo a dinero. Quiere decir que si yo compro una tonelada en la agropecuaria y yo hago una tonelada en mi rancho, yo produciendo el silo, yo me estoy ahorrando por tonelada de alimento 4,250 pesos mexicanos. O sea, poco más de 200 dólares por tonelada. O cada 2,200 libras, para nuestro amigo de Centroamérica, me estoy ahorrando poco más de 200 dólares por tonelada de alimento. Entonces, un solo alimento muy bueno, alimento muy bueno, 20% de proteína, 1.43 de energía para estos dos animalitos. Y ahí ya no me estoy complicando la vida. Un solo alimento ya nada más modifico la cantidad que le doy a cada quien. ¿Dónde más puede entrar, como dijimos, el uso del maíz molido? Suplemento para becerros en pastoreo. Su potrero, su ensilado de maíz y su granolita ahí arriba, su granola sobre el yogur, la miel que escurre. Una sencilla revoltura del 84% maíz molido, 16% pasta de soya, los mismos precios. Esto ya anda prácticamente una proteína del 14%. No necesitamos más allá de eso. ¿Por qué? Porque la proteína me está dando un poquito el pasto, un poquito el ensilado de maíz. Esto ya sería para terminar de corregir esas ligeras deficiencias que pudieran tener eso. Pero vean, traigo una energía neta de ganancia de 1.47. ¿Por qué? Porque casi el 85% de ese alimentito es maíz molido. Entonces, como está tan cargado energéticamente, Ricardo, y trae una proteína bastante decente, de origen natural, eso hay que aclararlo, porque la pasta de soya, arriba del 70% es proteína verdadera, muy buena proteína. No es con urea, no estoy elevando la proteína con urea, con sulfato de amonio, con pollinase, etcétera, sino con una proteína de muy, muy alto valor biológico, buena calidad. Entonces, yo tengo un 14% de muy buena calidad. Entonces, yo ya dosifico. Y puede ser que esté dando a mis becerros solamente medio kilito, un kilito de este alimento. Esto me sale, costo de fórmula, 5 pesos con 74 centavos. Quiere decir que eso yo lo meto un bulto, se costaría 229 pesos. Si yo voy a la veterinaria, pues sus costos andan alrededor desde 320, perdón, 350. Igual aquí me estoy ahorrando alrededor de un 34%. Eso traducido por tonelada, mi tonelada que yo pueda hacer en el rancho vale 3 mil pesos menos que la que yo compre en la agropecuaria, en la mayoría de las marcas de alimento balanceado. Un tema que ya tocamos, Ricardo, el tema de becerros encerrados, estabulados. Aquí esta dieta, pues, vean, hablábamos hace rato de producir la mayor cantidad de comida en el rancho. Y este ejercicio que se hizo en Rancho La Excelencia, aquí en Veracruz, pues es el mejor ejemplo que podemos mostrar, ahora sí que a todos nuestros amigos a nivel Latinoamérica. En este rancho se estaba produciendo, se produjo el 82% que llevaba de ensilado de maíz en la dieta, el 5% que llevaba de paca, una paca que se hizo con el pasto de ahí del rancho. Y, pues, ese 3, casi el 4% que llevaba de maíz molido, pues también se produjo en el rancho. Quiere decir que aquí el rancho está produciendo casi el 91% de la dieta se está produciendo en el rancho. A eso nos referimos con producir la mayor cantidad de comida posible. Solamente dependemos del exterior, Ricardo, en alrededor de un 9%, que es que el resto de los granos, un poquitito de urea, se le echaron dos kilos por tonelada, y sales minerales, premezclas, vitaminas, etcétera. Pero vean, en ese tiempo, un peso con 71 centavos mexicanos el kilo, baratísimo. Ahí es otra condición donde puede entrar el pasto. A la hora de ordeñar, Ricardo, vamos a hacer un alimentito, alimentito le digo yo, 16 de proteína, proteína natural también con pasta de soya, y 78% de maíz molido, 16% de proteína, pero una energía neta de lactancia de 2.05 megacalorías. Esto es, como se dice en nutrición de romeantes, caliente, caliente, o sea, con muy buena densidad de energía. Costo, Ricardo, 6.18, cuando de forma comercial anda sobre 8.59 pesos. Aquí igual estoy teniendo un ahorro sobre el 35%. Eso en dinero por toneladas son arriba de 3.300 pesos, o sea, poco más de 150 dólares por tonelada de ahorro si yo produzco mi propio maíz. Y en esa producción, Ricardo, de tu propio maíz en tu rancho, en tu finca, te va a dejar, digamos, un subproducto o otro ingrediente más que pueda entrar en la ración. Exactamente. ¿Qué puedo hacer yo con ese otro ingrediente que es el rastrojo? O sea, la planta ya seca, la puedo empacar, la puedo moler, puedo hacer varias cosas, la puedo almacenar, finalmente ya está muy seca, no tiene ese riesgo de echarse a perder, etcétera, etcétera. No se unguea ni nada por el estilo. Exacto. Ya ese no tiene esos problemas. Entonces, yo lo puedo guardar y tener un alimento de emergencia, por así decirlo. Ahí no pasa nada, que no me estorbe, hay que cuidarlo de las ratas, etcétera, etcétera. Y tenemos un alimento de emergencia. Si yo necesito estabular por alguna emergencia, se quemó el potrero, se inundó, la sequía estaba extremadamente fuerte, o me sobrecargué de animales y necesito semi-estabular, como nos preguntaban hace rato, Ricardo comentaba, ¿no? Pues yo hago una revoltura de estilo. Perdón, por decir en números brutos, ahorita rápido. Yo necesito semi-estabular vacas de 450, 500 kilos. Bien, yo podría estar dando, fácil, entre 15 y 20 kilos de ensilado de maíz y entre 1 y 2 kilos de este rastrojo, de preferencia molido, a 2 pulgadas, dar entre 1 y 2 kilos. Yo con eso revuelvo y estoy dando prácticamente alrededor del 60, 70 por ciento de las necesidades de materia seca de mi ganado. El resto, ese 30, 25, 20 por ciento, bueno, si todavía tengo un poquito de potrero, pues ahí puedo, ¿no? Si necesito estabular completamente que yo le dé todas las necesidades de materia seca a mi animal, bueno, pues asegurarse primero, o asegurarse que el animal esté comiendo esa fibra efectiva que ya hemos hablado muchas veces, entre 1 y 2 kilitos, dependiendo del peso del animal, el silo que pueda llegarse a comer, recuerden, hacer uso de un bufferizante, un buffer para evitar estas situaciones de acidosis y yo puedo estar estabulando, semi-estabulando ante cualquier emergencia teniendo este material por ahí. Oh, Ricardo, algo que no cae nada mal, si yo ya cubrí mis necesidades en mi rancho, etcétera, yo calculo que salgo el año, salgo mi temporada bien, no lo voy a utilizar, bueno, pues hasta puedo vender esa paca de rastrojo que en muchas localidades muy secas, pues es un material súper preciado, súper necesario que sí o sí lo debes de tener. Así es y definitivamente siempre vamos a necesitar esta fibra, Francisco, podemos tenerla por mucho tiempo si la molemos, si la ponemos en sacos de alimento, de fertilizante, de azúcar, en lo que tengamos, no es tan perseguido por los roedores, por lo tanto, podemos tener un ingrediente más para nuestras dietas que es necesario, Francisco, siempre va a ser necesario la fibra en la dieta, recordemos que como hemos comentado en otras ocasiones, el encilado de maíz por sí solo no es una dieta para nuestro ganado, es un ingrediente de la dieta de nuestro ganado, entonces, si yo tengo como bien dices, si yo le pongo 15 kilos de encilado de maíz y 3 kilos yéndonos muy arriba con el rastrojo del maíz y del grano que produje, pues estoy dándole una dieta como comentabas, una dieta muy cercana a las necesidades de fibra de nuestras vacas, con lo cual podemos estar amortizando, bajando nuestros costos de producción, es lo que debemos de buscar, Francisco, como bajo mi costo de producción para estar blindado ante las variantes de precios que hay en el mercado de lo que producimos. Y un efecto adicional, Ricardo, que hay que considerar, estoy dejando descansar ese potrero, le estoy quitando una de dos, le estoy quitando carga o puedo aumentar la carga si yo recurro a llenar ese tanque parcialmente concilio y rastrojo por un lado, pues puedo meter más animales por hectárea, ¿no? Entonces, tiene muchos beneficios, no es nada más el grano como tal, en alguna otra ocasión hay una acción muy socorrida que es moler toda la mazorca con el olote y la hoja, igual es que por cuestiones de tiempo pues no lo tocamos aquí, pero es una acción muy socorrida, entonces, en alguna otra ocasión lo tomaremos y Ricardo, ya manera de conclusión, perdón, acuérdense que al inicio hablábamos de cómo orientarse para producir, para volverse más, para aumentar la productividad en el rancho, bueno, hablábamos de reducir la dependencia de importar alimentos, ¿no? Si yo integro maíz molido producido en mi rancho, pues yo prácticamente, Ricardo, estoy reduciendo un 75%, que es el promedio que lleva el maíz dentro de las dietas que vimos, alrededor de un 70, 75%, estoy disminuyendo mi dependencia, este, de importar, o sea, de comprar en el exterior, ya nada más estaría yo comprando tal vez la pasta de soya y alguna otra cosa, una salecita mineral, un buffer, pero que ya es muchísimo menos, ¿no? al 75, 70, 75, lo estoy produciendo yo en mi rancho y de buena calidad. Y otra cosa, Ricardo, que se nos había comentado, olvidado comentar, si yo hago mi revoltura en mi rancho, maíz molido, pasta de soya, yo sé que le estoy dando a mis animales. Sí. Maíz molido y pasta de soya, dos súper ingredientes. si yo compro en un alimento balanceado comercial, pues la verdad no tenemos la certeza y ese es un rumrum que anda entre muchísimos productores que de repente ven de un color, de repente ven otro, o sea, no sabemos con exactitud que le estamos dando al animal. Yo aquí sé, porque yo lo estoy revolviendo, pasta de soya, súper ingrediente y maíz molido, súper ingrediente. Entonces, yo disminuyo mis costos de producción como vimos, Ricardo, que nos pusimos el maíz, nos lo pusimos caro de a 4.55, aún así yo estoy disminuyendo un 30, 35. Si yo logro sacar más de esas 6 toneladas, si hago uso de composteo, si el suelo me da muchísimo más nutriente del que estoy esperando y todo, pues a lo mejor ahorro un 40, 50, 55% de mis costos de alimentación, podemos producir la mayor cantidad de alimento posible, pues sí, 50, 70, como lo vimos en el caso de este rancho de animales estabulados, donde se producía hasta el 91% de los ingredientes se producían ahí en el propio rancho, si es posible, y la, la, la aumentada la productividad, bueno, esto finalmente tiene que redundar en mayor producción de leche, lo que la raza nos dé, lo que el manejo nos dé, y ganancias diarias de peso en nuestros animales, mayor carne, mayor rapidez en meter esa carne en menor tiempo y al menor costo, ¿no, Ricardo? Entonces, así es como alineamos la producción de grano en mi propia finca, pues nos permite todos estos beneficios, ¿no? Pues Ricardo, básicamente esta es la, la, la presentación. Pues sí, sí, Francisco, debemos de pensar en que siempre tenemos que ir en franca mejora en nuestra empresa para tener números más benéficos hacia nuestra economía de, de esa empresa ganadera, entonces, pues la invitación, amigos ganaderos, es que, pues produzcamos también, así como estamos produciendo nuestro ensilado de maíz, que produzcamos también nuestro grano, porque ese grano es muy necesario, recordemos que nuestro ensilado nos va a aportar una gran cantidad de nutrientes que necesita nuestro ganado, sin embargo, tenemos la limitante de que el ensilado de maíz no es una dieta completa, necesitamos por lo menos meterle fibra al ensilado de maíz y aparte lo que va a ir nuestro ganado a levantar al potrero, entonces, con nuestros amigos ganaderos, perdón, nuestros amigos asesores de Decasilos, podemos ver también la producción de grano, en este momento Francisco, en la costa de Chiapas, estamos empezando con fincas como Perseverancia, que está ya iniciando en este otoño-invierno en humedad residual, está ya la compañera Rosario por ahí, ya preparando suelos para que la Perseverancia está entrando, ya produjo en el primavera, verano su ensilado de maíz, ahora, en este otoño-invierno con humedad residual, va a producir su grano, enhorabuena ahí al licenciado Darjanski, a nuestra compañera, nuestra compañera Rosario en la costa de Chiapas, que es quien está ya entrando a la producción de grano en estas fincas de esa zona de la costa chiapaneca. Francisco, se nos fue el tiempo como siempre, no sin antes saludar a nuestro queridísimo amigo José Hernández de Rancho La Gloria, cuna de campeones Saludando a José, y un, quiero hacer el comentario del, nos dice Juan José Camacho, Camacho, se puede hacer un ensilado en seco, nos comenta con el rastrojo de maíz, pues sí, es una, es una fibra que vamos a tener ya seca, debidamente molida, va el molino de martillos, ya seca, y esto va a ser un ingrediente que nos va a permitir tener esa, esa tasa de pasaje adecuada, esa inclusión de la fibra en la dieta de nuestros animales, que es necesaria para que no haya problemas en nuestro tracto digestivo, en el rumen de nuestro ganado, y sí, necesitamos ese rastrojo. Julián, Saide, ¿y el DDG no es mejor opción para bajar el costo de pasta de soya? No, es lo mismo, pero, el DDG podemos caer en la tentación de que si es un poco más económico que kilo a kilo que la pasta de soya, pero cuando nos metemos a analizar cuánto cuesta el gramo de proteína que te da el DDG y el gramo de proteína que te da la soya, es más barata la soya, aunque cueste más, el DDG sí es una buena opción, rapidísimo, como aporte un poco de grasa y de azufre que lo necesitamos dentro de la panza para otras cosillas que después vamos a platicar, sí es un muy buen ingrediente pero no como sustituto de la soya en cuanto a proteína. Muchas veces lo barato es más caro. Sí, sí, caemos en esa tentación del costo por kilo. Así es. Francisco, se nos fue el tiempo, amigos ganaderos, las preguntas que nos hicieron y que no tuvimos tiempo de tocarlas en esta transmisión, estaremos contestándoselas en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias por acompañarnos, para nosotros es un gran gusto el que nos acompañen, sus comentarios, nos despedimos, no sin antes invitarlos, Francisco, a que nos sigan en la página oficial de Decasilos, en el canal de YouTube, y sobre todo que utilicen nuestra herramienta, la calculadora de Decasilos, para que esta calculadora, con la ayuda de este instrumento, podamos estar haciendo nuestro presupuesto forrajero, para que sepamos cuántas hectáreas podemos sembrar, estamos todavía en muy buen tiempo para este otoño-invierno, sobre todo en las zonas de humedad residual, en esas zonas de los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, en donde la humedad residual es muy fuerte, es muy buena, y nos permite tener una cosecha en esta temporada, y sobre todo, Francisco, que esa cosecha nos va a beneficiar enormemente en nuestra empresa ganadera a bajar costos. Amigos de Decasilos, amigos ganaderos, Francisco, agradeciéndolo, como siempre, muchas gracias el acompañarme en estas transmisiones, y amigos de Decasilos, los esperamos en nuestra próxima transmisión, esperamos transmitir ya desde nuestro lugar habitual de estas transmisiones, muchísimas gracias, les agradecemos, agradecemos, perdón, el nos hayan permitido estar con ustedes, muchísimas gracias, hasta la próxima, Francisco, hasta luego. Hasta luego, saludos a todos, gracias. Gracias a todos, amigos ganaderos. Gracias. 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 for a better life.